No va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerles recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en estos casos. Entonces, no está en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata. Gracias. 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 Gracias.